¡Uy, como un rivinta! ¡Holo, hola, hola! Ya me he quedado yo solo, eh. Tranquilo. Ya tengo la llave. Ya tengo dos llaves. ¿Alguien quiere entrar en la cripta, señores? ¿Alguien ha dicho? ¡Bomba de humo! ¡Tranquilo! Yo te limpio la zona. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Uh! ¡Patada rica, rica, consistente! Que te endiño lo que está en los escritos. Por cierto, vamos al Chapek. ¡Ahí! Vamos a salir para esta zona. Ahí estamos. Vale, teletransportados. ¡Uf! ¿Cómo está el sonidete, macho? Se sube a tope. Ojito con el agua, eh. ¡La gruta! Ya, ya ves, ya ves. Tranquilos que tengo para todos. Te carga, te carga. Tranquilos que tengo para todos. ¡Ala, ya está! ¡Reventado! Quieto, quieto, quieto. No pongáis tenso. A ver. Vale, ya está, ya está. Debo una luna. La llave. ¡Venga, vamos! ¡Ahí, limpieza, limpieza! ¡Que sube! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uh! ¡Uh! Vale, necesito una que quite un poco más, eh. También te lo digo. Esperamos. No será por vida, ¿no? ¡Amazing! Vale. Venga, dale, hay otro. Venga. ¡Rodearme, papis! Venga, ahí vamos. ¡Vámonos! ¡Ala, al suelo, crack! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sigamos bailando, Godofredo! ¡Eso es, eso es! ¡Pam! ¡Ah, ya está! De una. Venga, venid, 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 venid. Sí tengo para todos. ¿Tú que recargar o qué? Venga, ¿estáis todos conmigo? ¿Estáis todos conmigo? ¡Pataraca! Venga, vamos a darle cañón. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Como nos gustan los bailes! ¡Como nos gustan los bailes! ¡Quita, crack! ¡Hala, ya está! Como iba diciendo. ¿Por dónde íbamos? ¿Por aquí? Pues por aquí. Tranquilo. ¡Ya avanzo yo! ¿Se ha que darle a esto? Pues se le da a esto. ¡Claro que sí! ¡Hala, tranquilo! ¡Hala, ya está! ¡Zona limpia, chicos! ¡Ya podéis pasar! ¡No, espera, que se nos complica! ¡Ojo, otro cofre! ¿Quieres coger? ¡Uy, no me dejan coger! ¡Hay que limpar primero! ¡Vámonos! Venga, pues ya está. Limpiando de unas. Venga, toma. Limpia tú por mí. Es que ya me voy a ocupar de esto. Venga, eso es, eso es. ¡Eso es! ¡Vamooos! ¡No estorbéis! ¿No estorbéis? ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Increíble! A tope. ¿Ya puedo coger el cofre? Gracias, chicos. ¡Aquí hay un cofre! Hay uno que siempre la está palmando, macho. ¡Ojo! ¡Vámonos! 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 ¿Listo? A ver, puerta secreta. ¡Ojo! ¡Calla! ¡No estorbéis! ¡Que tiene una puerta secreta! ¡Dame ese saltar, cachondos! ¡Puerta secreta! ¡Puerta! ¡Corre antes de que vengan! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Uy, bueno, bueno, bueno! Lo que había ahí. La de cañita. Llevamos munición. Otra munición. ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡No os impacientéis! ¡Venga, hay mil cosas por el camino! ¡Venga, hay! ¡Limpiando zona! ¡Nada, tranquilo! ¡Ya me ocupo yo! ¡Vamos a terminar de limpiar esta! ¡Cogemos la llave! ¡Venga, que son muchos! ¡Dale caña! ¡Venga, termino de reventar esto! ¡Vamos, del tirón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues nada! ¡De una, ¿no? ¡Amazing! ¡Cojo otra! ¡Vamos! ¡Vamos con la segunda! ¡Vamos con la segunda! ¡Ropa hasta la vasija! ¡Me da tiempo a todo! ¿Cómo queda esto de vida? ¡A ver! ¡Venga, ya está! ¿Qué queréis? ¡Limpio yo! ¡Pues os limpio yo! ¡Vosotros pedid por esta boca! ¡Vámonos! ¡Vamos a acabar con esto! ¡Que si no! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Increíble! ¡Vámonos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¿Pero ya no ha acabado con esto? Pensaba que ya lo había roto ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Pensaba que ya lo había roto, niño ¡Venga, vamos a ver! ¡Punto reunión! ¿Dejáis pasar? Sí, gracias Tranquilo, yo me ocupo Ya está, ¿ves? ¡Hala, al suelo! ¡Vámonos! No se molesta ni enreventar a la gente A ver Si me centro en la vida Ahí lo tenemos Eso es ¡Cofrecito rico, rico! ¡Claro que sí! ¡Hala, madre mía, niño! ¡Au! Que nos lo llevamos todos ¡Ojito! ¡Descubriendo secretos! ¡Madre mía! No sería yo mejor descubriendo secretos, ¿no? ¡Madre mía, niño! ¡No me estoy llevando monedas! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Uy, una brujita! ¡Espera! ¡Vaya, caray! ¡Vuelve otro día! ¡Madre mía! ¡Teletransporte! ¡Me ha dejado loco! ¡Nada! ¡Ya te salvo yo, compadre! ¡Cómprame un coco! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Increíble, increíble! ¡Amazing! ¡Venga, dale más a esto! ¡Dale más a esto! ¡Dale más amor y cariño! ¡Madre mía, niño! ¡Madre mía! ¡Venga, vamos! ¡Que ya acabo yo con ello! ¡Venga, vamos! ¡Ya se modulza la llave! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Para que me llevo ahí! ¡Uh! ¡Desintegrado! ¿Y tú qué? ¿A un golpecillo? ¡Venga! ¡Hala! ¡A casa! ¡Pillamos vida! ¡Y a por la llave! ¡Venid aquí, crack! ¡Patadita! ¡Al aire! ¡No sé qué le he dado, pero al aire estaba! ¡Venga, vamos! ¡Ojo! ¡Recarga, recarga! ¡Madre mía! ¿Dónde va? ¡Menda este! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Dale la cara! ¡Dale la cara! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Recargamos por aquí! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, que ya acabo con esto! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡A ver! ¡Un momento! ¡Que pillo! ¡Ahí estamos! ¡Limpiezas a domicilio! ¡Vámonos! ¡Se me ha cambiado hasta el arma y todo! ¡Ja, ja! ¡Increíble! ¡Vámonos! ¡Dónde está el jefe de zona! ¡Dónde está el jefe de zona! ¡A ver dónde está el jefe de zona! ¡Fuera jefe de zona! ¡Vámonos! 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 ¡Más! ¡Más! ¡Quiero más! ¡Give me more! ¡Vamonos! ¡Exagio! ¡Vamos! 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 ¡Increíble! Venga, dale, cosa gratis, cosa gratis Vale, gánate las urnas Misión completada, venga, ahí lo tenemos Siente regalo, mini jefe épico Le damos, 50 de alada ¿Qué más tenemos? Exorcismo por eliminación Ahí lo tenemos, otro 150 de alada ¿Qué más tenemos hoy en el día de hoy? Prueba trampas de mazmorra Me las he comido todas, rica, rica ¿Qué más tenemos? Se exterminan las cascadas, cuerpo, cuerpo Me he puesto finurri, 240 240 y 50 para 20 de alada Vámonos a la muchacha Más cosas Muerte sobre no sé qué he leído Muy rico Tesoros tóxicos, fase 17 Me he linchado Venga, ahí 30 para 20, de gratis La gruta, completada 100 de alada, más 250 350, vámonos Y por hacer el modo ninja 200, ala Ya está, esto ha subido todo por ahí Ala, nos vamos Y que esas cosas Y que esas cosas ¡Nos vemos!